Ve chiquillos, ahora me encuentro en el interior de la comuna de Goihueco, el límite con la comuna de Chía, haciendo una tasación de un área de canalizaciones, y aquí estamos viendo algo espectacular, un conjunto de miles de loros tricagües, que vienen a la zona de la zona de la zona, y aquí lo pueden ver, es impresionante la cosa de la naturaleza que Dios nos va, pues llenas de alegría, de todo lo que hemos podido, así que me oficio que hoy estaremos viéndonos en la próxima batería.